Estáis viendo eso, ¿verdad? El amigo Bananirou, uno de los streamers argentinos del momento y fiel seguidor de mi canal. Siempre, siempre. ¿Pero qué pasaría si me dijeran, Sergio, para seguir viviendo tienes que elegir entre volver a beber o darle un beso a mi querido Bananirou? ¡Ni lo dudaría! Nah, siempre a mí, ma, boli, siempre a mí, ma. ¡Me tomaría 500 millones de Johnny Walker antes que darle un beso a la élite! Nah, no, no, Sergio, me está mirando, ¿qué es esto, boludo? La puta que te parió, Sergio, la reconcha puta de tu hermana, Sergio, ¿me podés decir esto, amigo, boludo? Amigo, yo soy un fiel señor de tu canal y no me podés tirar esa, boludo. ¿Verdad que yo te quiero, Sergio, pero no me podés tirar eso, amigo, boludo? Es lo peor que me podés decir. Te quiero, Sergio, pero no me gustó lo que dijiste. Importante, el popular streamer Bananirou XD firma accidentalmente un acuerdo de transmisión exclusivo de dos años en el sitio Kik equivocado. Kik. Mi manager me llamó y me dijo que tenía un acuerdo urgente, así que le dije que lo firmara. ¿Qué acabo de hacer, amigos? Literal, ¿eh? Literal yo. Literal yo en este instante. Así se deberían recomendar la serie de la película. Si hay una serie emocionante, es One Piece. Nah, 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 nah. No, no, nunca me esperé que me traicionara un TikTok de esta manera. Decime a recomendar algo copado, boludo. No, la pared de mi casa, boludo. No decime a recomendar el inodoro de mi casa. Por favor, boludo. Te pido algo con trama, algo interesante, algo que realmente tenga ganas de ver, boludo. Me está matando. ¡Segi Muriraná! Voy, barra. Ustedes se piensan que se fue por la plata. Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario y a Vanna con que lo amenazó Kik. Se dan filtrando muchas cosas hoy en día, eh. Hoy en día ya me están molestando los filtros que hay, eh. Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Nadie vio nada, ¿ok? ¿Cómo se llama la parte de Dragon Ball Z? Ay, la puta madre. Ahí sintió el verdadero miedo. O sea, ahora queda el chabón. No, no, está en momento del streaming como. Lo domaste, Vanna. A ver esto, chicos, a ver. Como andas, Papu, ahora que te quedaras pelado, serás más parecido al Vanna. Solo te faltará la gorra. Hablando del Papu, mira lo que dijo Tirofactos el Pela. A ver qué dice Vanna, amigo. Aquí dijo Vanna. Vanna perdió el Barcelona, quiero estar solo. ¿Por qué podés esperar más de un equipo pechofrío que pierda de esa manera, boludo? Por favor, boludo. La concha de tu hermana, boludo. ¿Qué podés esperar del equipo más pechofrío de España? ¿Qué decís, Vanna? ¿Qué querés explicar, hermano? ¿Hijo de puta? Será el culo, Vanna. Será el culo. Amigo, pará, 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 pará. Pero yo no sé de fútbol, amigos. Yo no sé de fútbol. Yo capaz opiné cualquier cosa porque yo no sé de fútbol, boludo. Tuve razón en lo que dije o no. Yo no tengo idea, eh. Yo no tengo idea. Yo no sé de fútbol. Yo me informo por Twitter. No sé nada más, boludo. No sé nada más. No tienen que tomar mi opinión de fútbol como una opinión válida. Vanna, se filtró el contrato. El 3 de enero deberá quitarse la gorra al menos una vez por semana para verificar que su carece se haya disminuido o incrementado. Esta cláusula es irrevocable y la reparación del gas de su hogar será interrumpida en caso de incumplimiento. La puta madre. ¡Firmá! No, todavía estamos discutiendo cosas con el contrato. Quiero aclarar por las dudas. Todavía el contrato no está cerrado. ¿Quién no filtró esto? No me diga que filtró el culo. Ya bastante quilombo me hizo el otro día, boludo. Para que ahora venga a filtrar el contrato, boludo. Me está jodiendo. La puta madre. El otro día me fui de la habitación a llorar al baño, boludo. Y ahora me pasa esto. Me quiero cortar el rabo, amigo. Así se sintió, Pela. No, what the fuck. Para el lismos, eh. Para el lismos cinematográficos, eh. ¡Chao! Eh, literalmente se sintió así, ¿verdad que sí? Vana después de un mes de Kik. ¿Qué es lo que te hizo renunciar? Estando en la cima, triunfando. ¿Crees que denuncié? Un dólar a Justin, el pelado, dijo. Por favor, pelate en la última risa como hipadora. Y seguro que el contrato con Kik no te va a dejar. Tuviste un accidente en el 54. Ellos renunciaron a mí. Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida. ¿Y qué crees que dijeron? Eres historia. No. Hicieron su atención en el siguiente novato de la fila. No. Amigos, este voy a hacer yo en seis meses. ¿Qué opinan? Hola, amigos. ¿Se acuerdan de mí? La risa de Ita Dori. ¿Se acuerdan? ¿One Piece es basura? ¿Se acuerdan de mí? Miren lo que me apareció hoy en Twitter. Bueno, hoy. Me apareció hace unos días. Pero mira, primero que nada me apareció esto. Taylor Swift mencionó al GTA en su nuevo álbum. Tócame mientras tus amigos juegan al GTA. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De quién se quiere agarrar? No vamos a escuchar tus temas, aunque nombre es el GTA, Taylor. ¿Qué es esto? Pero te voy a contar lo que verdaderamente me dio bronca. Miren lo que puso acá. Taylor diciendo, estoy con alguien que te hubiese hecho bullying en secundaria. Amigos, yo le voy a traer un fact. No hay nada más brech que hacer bullying en la secundaria. Real, ¿eh? Eso es lo más brech que existe en la secundaria. Lo más brech que puede hacer en la secundaria, además de el UPD y eso, es hacer bullying. Literal, ¿eh? Así que, Taylor Swift, me fuiste cancelada de mi vida. Nunca la reina del pop serás tú. Nunca, nunca. ¿Quién puede ser la reina del pop? Madonna, supongo. Pero Taylor Swift... ¡Primero llegale a los tobillos, hermana! Y, por favor, a los Swifters, no se me enojen. Les pido, por favor. Les pido, por favor, a los Swifters. La mejor con los Swifters, pero... Pero es inaceptable lo que está haciendo esta muchacha. No, para ahí. Basta, basta, boludo. Basta. Basta, boludo. Tortita, basta de ensuciar. Me de mi arma en la cancha. Te lo pido, por favor, boludo. Como pitas, vana. Como, como, pito. Como, como, pito. Ah, uy, 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 uy. Amigos, esto... ¿Qué quieren que les diga? Para mí, se juntaron. Mis dos más grandes enemigos. Porque saben que estamos pisando fuerte, amigos. Saben que estamos pisando fuerte y nos quieren mear la cancha. 100% se los digo, eh. ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda? Los hicimos mierda, eh. Los hicimos mierda porque para que se tengan que juntar para tratar de destruirme. Por favor, amigos. Por favor. Esto lo único que hace es rectificar los facts que tiro sobre el boliche e Ibai. Literal, eh. Van a estar llegando los refuerzos a la... Sí, esto también lo vi. 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 Amigos, nos quieren destruir y no saben cómo, amigos. Nos quieren destruir y no saben cómo. ¿Me es infiltrado? Amigos, ¿quieren que les muestre algo? Yo les muestro. Yo no tengo problema, ¿ah? Ustedes me dicen que les muestre algo y yo se los muestro. ¿Les suena de algo esto? ¿Saben a quién conoció primero, no? No voy a decir nada, amigos. No voy a decir nada. Lo dejo ahí. Son más bajos que Messi. Pasa que tiene una gorra bastante alta, Messi. No sé lo que pasa. Y boludo, tiene un buen tamaño, Messi. No sé lo que pasa. Todo lo que quería en la vida. Todo lo que quería en la vida. Que me den el personaje de Crocodile en One Piece. Nada más en la historia. ¿Sabes si me murió en nada? Mojé barra. ¿Cómo pitas, Vana? ¿Cómo, cómo pito? ¡Ah, boludo! No. No. No, subanlo a TikTok, boludo. Subanlo a TikTok. No, qué pilotudo. No. Qué hijo de puta, boludo. Subanlo a TikTok, amigos. No lo puedo creer. Brojas and addiction. No, no, es un montón. Pará, estás caminando en caverna, boludo. No, es un montón esto, eh. No, pará, boludo, pará. Pará, boludo, pará. Pará. No, no, no. No, bueno. Basta, basta, boludo. Basta, boludo, basta. ¿Qué día es hoy? ¿Quién buscó qué día es hoy, Iván? Es mi coso. Es un montón. Amigo, búscate qué día es hoy. Sí. ¿En serio? Sí, porque mi gran feliz día y no sabía de qué mierda es. Me de puta madre, ¿por qué sonríes con mi tadori? What a fucking shit. Del Chavo del 8. Me voy a mi barril. Me voy a mi barril. Cuando el Chavo dijo como frase emblemática... Yo nunca diría eso, amigos. Quiero que sepas que yo nunca diría eso porque yo sí era fan del Chavo de chico. Era muy fan del Chavo. Me habría visto literalmente... Yo creo que del 100% de los episodios me habría visto 98% de los episodios y repetidos muchísimas veces. Yo no tenía cable cuando era chico y solo podía ver el canal 9 del Chavo. Y cuando me pusieron en internet, me puse a ver el Chavo por internet. Así que yo soy literalmente de las personas más fan del Chavo. Te puedo decir todas las frases del Chavo del 8. Diez frases del Chavo del 8. Empezando ya. Eso, eso, eso. Siempre yo. Es que no me tienen paciencia. Esa... Les tiro esas tres. Les tiro esas tres y no tengo más. ¡Buenas estusbomos en bandera! 24 naturales. Marcos. Marcos es el mejor. Y Mariano. Y el negro Urbina. Ojalá hubiese sido así mi promoción, ¿eh? Ojalá. Junior Mariano Urbina y Marcos deben ser los Sandin, supongo. Y sí. Alesio la cagaste. ¿Qué crees tía? Alesio la cagaste. No puedes poner una carita feliz. Es un Pac-Man. ¿Qué carita feliz? De hecho, voy a tener un fact de Alesio, ¿eh? Alesio es un Brech queriéndose hacer el diferente en un curso de chats. Literal, ¿eh? 100%. Me voy a poner una carita feliz. Nadie pone una carita feliz. Todos ponemos un Pac-Man, ¿o no? Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!